Desde la habitación roja, oye, Moncho Chavea, te suena mi voz de Red Room. Oye, que fue, sabes que no vas a demostrar, yo siendo enfermero, compa, y aunque a ti te jodan. Baila con sed, dice que te ande que besito con la niña y el envidio es un machete. La cosadera ya empezó, compadre, y si no te gusta este un poco, y vete que se pongan las niñas en medio, y rompan esa caderita, que ya llegó ese momento, grita, nos viejitos vayan pa' casita. Qué bonita, bonita, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita. ¿Cómo te vas a decir esa cosita? Ay, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita. Ay, qué bonita, bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Ay, ya mira por ti, mi hijita, ya la mi, yo estoy también buena, como te querís. Ay, soy tu papa, tú eres mi pili pili y el pili, ya no desaparece, como utili. No te pongas, debería comarme con dos, que tú te gustan tiempo, tú le tiras con dos. No te pongas, debería comarme con dos, que tú te gustan tiempo, tú le tiras con dos. Me tiene piso, estoy chiviendo, manda, lo pillo 20 metros, con ese culo me quita el estrés, que no tiene competencia, que a este mamá no te le vas a hacer reverencia. Qué rico huele, qué rico besa, se ve callejero con carita de princesa. Matas como curti, pesa con delicadeza, Ella no quiere cama, prefiere hacerlo en la mesa, si te digo una vez que te pongo besa. Tengo un destino callejero con carita de princesa. Matas como mire, pesa con delicadeza. Ella no quiere cama, prefiere esa. No se baila, no se que se que temble, que besito con la niña, yo le envidio esos machetes en la cosadera, ya empezó compadre. Y si no te gusta esto, un poco de vete, que se pongan las niñas en medio. Y rompan esa caderita, que ya llegó ese momento gitano, viejitos vayan pa' casita. Qué bonito, bonita, qué bonito, bonita, qué bonito, bonita, qué bonito, bonita. ¿Cómo tú no me dices esa cosita? Qué bonito, bonita, qué bonito, bonita, qué bonito, bonita. Esa es mi cosita. Vente a mí la porquita y la mini, que tú estás bien fuerte, como tu queridos. Tú eres mi Billy Billy y el B.T. Ya no te se parejo como un D.T. No te pongas de ella como él me contó. Si tú le gustas de ella como él me contó. Si no te pongas de ella como él me contó. Si tú le gustas de ella como él me contó. Si tú le gustas de ella como él me contó. Si me chines con fecha y vengo más natalobría. ¿Quién te ves? Con ese culo me quita el estrés. Que no tiene competencia. Que no te mamá en vitalidad se reverencia. Que rico huele. Que rico besa. Cielo callejero con carita de princesa. Matas como culo y pesa con delicadeza. Ella no quiere que me refieres. Ella no quiere que me refieres. Que rico bello. Cielo callejero con carita de princesa. Matas como un D.T. Y nunca tanto delicadeza. Ella no quiere que me refieres. Ah, ah, yeah. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Cuando tú me avías esas cositas. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Si, si, que... ¡Suscríbete!